¿Hay alguien que te guste como sucesor de este modelo? El kirchnerismo tiene un tema con la continuidad, con quién puede ser, es el gran tema, quién puede seguir con esto. Sí me parece que hay gente muy valiosa, hay mucha gente que a mí me gusta mucho, no sé qué pasará el año que viene, pero me parece que la construcción de esa continuidad es uno de los problemas del kirchnerismo. ¿Viste Relatos Salvajes? No, no la vi. Sé lo que es, me encanta Cifrón y todo el mundo me está diciendo que es una película fantástica. ¿Te parece que el enojo que muestran en la película es real? Yo entiendo que cuando una película aparece y tiene semejante éxito, tiene que ver con algo de, refleja algo, pero para mí no necesariamente tiene que ver con que somos, digamos, los punks salieron de Londres. Tenemos nuestra idiosincrasia muy particular, que para mí es muy rara de comprender, pero como toda, me parece que todos los países tienen, para mí la violencia forma parte de la sociedad y se manifiesta de distintas maneras y a mí no me parece que nosotros seamos un pueblo que particularmente es violento, digamos. Estados Unidos es un pueblo bastante más violento, digamos, por lo menos con los misiles. A veces parece que uno está en un momento en el que hay que estar a favor de todo o en contra de todo. ¿Lo ves así? Yo entiendo que se están discutiendo cosas que, digamos, si sentís que te pones de un lado y otro es porque vos sentís que lo que se está discutiendo hace que valga la pena la discusión. O sea, para mí las cosas que están en juego por la historia de nuestro país y por los intereses que se tocaron por primera vez desde el Estado, para mí es una pelea que vale mucho la pena. Entonces, yo no siento... Para mí es una pelea que existe desde antes. La diferencia es que haya un Estado que esté de un lado y no que el Estado sea invisible y que ese poder avance sobre vos sin que tengas manera de defenderte. Para mí el Estado te puede defender. También entiendo que para quien... Lo que te digo es que para quien esa pelea no existe, quien no coincide con la existencia de ese poder fáctico, que yo siento que desde siempre sentí que existe y la historia para mí es la comprobación de eso. Pero quien no cree eso, que no tiene esa mirada, siente que hay una discusión, que lo obligan a ponerse de un lado y de otro. Y a mí me parece que te podés quedar afuera de la discusión tranquilamente, que estás en tu derecho. ¿Manifestarte públicamente a favor de este modelo te trajo alguna complicación, algún beneficio? Yo creo que no hay manera de que traiga beneficio laboral. Los medios que atacan al gobierno son los medios más importantes históricamente y si sos actor no te conviene en absoluto. O sea, no hay manera de que hubiera un beneficio para vos. De todas maneras hay un montón de cosas que han demostrado que en algunos casos te juegan contra y en otros no. Yo he laburado en Polca y nunca he sentido que para Adrián es importante lo que pienso políticamente, sino nada, te llama porque quiere que estés en el proyecto. Mi apoyo al gobierno tiene que ver con algo que yo siento para mis hijos. Así es como lo siento yo. ¡Suscríbete al canal!